Hoy te voy a enseñar cómo conseguir o averiguar la contraseña del teléfono de tu esposo de una manera muy fácil, con la ayuda de tu hija, hijo, sobrino o quien sea. Mami, ¿apuntas ya? Ya, mi amor. ¿Qué vamos a ver hoy? ¡Sermán, sándalos y hojas! ¿Puedes hacerle comprar, mi amor? ¡Los pátanos! ¡Un paquete de Budo! ¿No quieres comer Budo, mi amor? ¡Dos jagut! ¡Una gallita bizco! ¡Otra gallita más para ti, mami! ¡Ese es todo, mami! ¡Apuntaste! ¡Mamillito! ¡Ese es todo, mami!